Mario Draghi creará el Ministerio de Transición Ecológica, una propuesta confirmada a varias organizaciones medioambientales durante las reuniones que está llevando a cabo en Roma. Desde WWF Italia su presidenta Donatella Bianchi cree que este paso es especialmente importante en un momento en el que Italia deberá impulsar reformas en las que invertir los 209.000 millones de euros que llegarán desde Europa en el plan de recuperación contra la pandemia del coronavirus. En Greenpeace Italia también celebran la creación de este ministerio, un tema que ha sido, según dicen, siempre marginado por la política del país. En estos días Draghi se ha reunido con los partidos políticos y ha logrado el respaldo de todos menos de la ultraderechista Hermanos de Italia. Para crear su programa también ha recibido a sindicatos, a la patronal y ahora también a organizaciones ecologistas.